Hola gente que tal como estamos espero que muy bien 30 castigos severos por ser malvado en videojuegos de toques algunos juegos te dejan hacer cosas un poco inmorales muchos tomarán ventaja de eso ya que al final del día es un mundo libre de consecuencias sin reglas pero a veces un juego te dejará hacer tus actos de mal karma pero te va a sancionar piensa dos veces antes de hacer algo perverso creyendo que te saldrás con la tuya y acompáñame hasta el final en 30 castigos severos por ser malvado por favor que no pongan el san andrea nuevo hostia puta salió horrible tío pero horrible el ejemplo más obvio del camino atacar a las gallinas cucos en la leyenda de celda y a veces otros animales como los cerdos en la leyenda de celda wind waker resulten ellos atacándote en hordas hordas infinitas e invencibles incluso mejor si haces enojar al cerdo en la casa de link después de que crece a su tamaño completo provocará más daño que cualquier otro enemigo en el juego su puta madre pero si eres listo puedes usarlos a tu favor haz que los enemigos ataquen a las gallinas y ellas les devolverán todo el daño por mil matar a tu equipo en world of warships no sólo hará que recibas una marca para que todos lo sepan no veas lo hijos de puta que eran algunos tío había gente muy cabrona el más severo nombre naranja como una advertencia a otros jugadores de que eres un peligro además de que perderás premios del combate tales como menos experiencia y menos créditos y por cierto si continúas haciendo fuego aliado mientras tienes la marca de matar a tu equipo tú empezarás a recibir el daño en vez o sea todo el daño que le hagas a tus aliados se negará y lo recibirá y peor aún otros jugadores en tu equipo pueden dispararte o incluso hundir tu barco sin penalización significando que no recibirás experiencia ni dinero y tendrás que pagar para reparar tu barco en gta 5 tú puedes cruzar tu camino con los otros protagonistas del juego en cualquier punto de la historia pero si decides atacarlos te advertirán de que te detengas antes de matar al personaje que actualmente tú estás controlando en dog season la aventura de horror inspirada en dog hunt tú tienes la opción de dispararle al perro cuando él aparece sin saber que estás cometiendo un error de hecho dispararle al perro es el detonante de la aventura entera resultando en el perro apareciendo en el mundo real haciéndole game over a tu madre e intentando eliminarte a ti pero si no le disparas al perro ni una sola vez él te dará una pantalla de fin y un baile celebratorio hombre en mi opinión el juego es bastante más divertido si disparas al perro en el modo historia de bushido blade tú debes asegurarte de seguir el código de honor bushido cuando peleas con enemigos si los matas mientras están dando un discurso antes de la batalla les tiras arena en sus ojos los atacas por la espalda o cualquier otro método que rompe el código tu aventura será abruptamente detenida por un mensaje aleatorio que te regaña por ello antes de que el juego se reinicia y te devuelve a la pantalla titular son varios pero entre los mejores está los cobardes no pueden seguir adelante y uno puede seguir el camino maldito pero esta no es la manera de los narukagami en 60 segundos mientras tú estás en el búnker nuclear en algún punto aparecerá un grupo pidiendo que los ayudes y les regales comida agua este juego lo quiero jugar yo en el canal o cualquier combinación de los tres que pasa si no les das nada pues hay probabilidades altas de que te roben todas tus cosas cosas que youtubers como jacksepticeye aprendieron de la peor manera ah bueno en el clásico paperboy si vandalizas la casa de un cliente de tus periódicos ellos van a cancelar su suscripción si pierdes suficientes clientes recibirás una pantalla de game over humillante con las palabras paperboy despedido en maden nfl si intentas aplastar a tus oponentes a un nivel dios con un puntaje que supera los cientos de puntos cosa que es posible usando una dificultad baja el juego te invadirá con una advertencia que ruega que por favor dejes de anotar más puntos o si no vas a romper el juego en watchdogs lastimar o hacerle game over a inocentes hará que tu reputación baje y baje más una vez baja lo suficiente los peatones aleatorios en la calle llamarán al 911 simplemente tras verte obligándote a tener que huir de la policía constantemente en don't starve cada animal no hostil tiene un nivel de inocencia que se mide en números para que tengas una idea el peor es matar a una mariposa que te da 6 puntos si llenas este medidor a 30 crampus aparecerá de la nada y se robará tus cofres los delfines fueron agregados en la versión 1.13 de minecraft ellos te ayudan a encontrar cofres de tesoro si los alimentas con peces sin embargo si atacas a uno el grupo entero te atacará sin piedad terraria suele ser muy tolerante con los jugadores malvados por ejemplo puedes eliminar conejitos y pájaros sin problema alguno incluso hay un muñeco voodoo que te permite matar a un personaje no jugador cuando lo desees sin embargo si tiras ese muñeco de voodoo en la lava vas a ser atacado por una pared de carne masiva va a partir a los jugadores novatos en dos y literalmente no hay manera de escapar así que debes matarla o morir sonoro mujer incluso cuando no hay policías o guardias atacar a personajes protegidos entre comillas tales como los adultos mujeres o pequeñines hará que spawneen policías o guardias y repito spawnearán para detenerte y si eres atrapado demasiadas veces recibirás la detención que te obliga a completar un minijuego corto muy aburrido estas detenciones se hacen más largas mientras más veces las haces y en el punto máximo eventualmente te obligan a cortar el césped del 80% del campo de fútbol que es enorme a través de la serie de juegos del famoso abogado phoenix wright tú puedes acusar a gente que no es culpable hacer esto suele resultar en phoenix siendo regañado y o penalizado en phoenix wright justicia para todos si tú tienes el coraje de acusar al juez de la corte de asesinato él se enojará tanto contigo que te penalizará dos veces arrebatándote del 95% de tu barra de vida en disya 2 tú tienes la opción de matar a tus propios aliados y matar a más de 99 es un requerimiento para obtener el peor final de todos este final te va a tirar a un jefe de nivel 2000 justo después de que derrotes al jefe final considerando que el jefe final es nivel 90 un jefe bonus de nivel 2000 es un castigo severo en megaman legends tú puedes dejarte llevar y terminar en el lado oscuro que ocurre si eres un patán patea basureros en el centro comercial insulta a una pintora diciéndole que ella no tiene talento patea caninos roba un banco etcétera megaman volnut lentamente se hará más oscuro mientras más hace esto y robar dinero te hace permanentemente oscuro lo que te va a prevenir de adquirir ciertos power ups y tampoco podrás interactuar con algunos personajes no jugador el primer clock tower te da la opción de hacer un ya me cansé de este mundo de miedo me largo de aquí y puedes escaparte en un carro para salvarte a ti mismo sin siquiera intentar rescatar a tus pobres amigos hacer esto lleva al hombre tijeras estando en el asiento trasero provocando un game over técnicamente salvaste a tus amigos y otorgándote el peor final de todos metroid prime 3 tiene soldados y trabajadores de mantenimiento en la primera área que no puedes dañar pero si les disparas continuamente una torreta va a aparecer y la inteligencia artificial de la nave te advertirá que dejes de disparar disparar más o dispararle a la torreta hará que te dispare de vuelta destruye esa torreta y aparecerá una torreta más fuerte destruye esa torreta y aparecerá otra torreta más fuerte que te matará al instante esta última torreta tampoco puede ser destruida y no puedes evitar sus ataques da sorrow que en español sería el lamento es un jefe en metal gear solid 3 que invoca a los fantasmas de todos los soldados que has matado hasta este punto para que te ataquen así que mientras más soldados hayas matado más difícil será el encuentro en no man's sky matar a fauna es una buena manera para hacer que la policía espacial vaya en busca de ti para darte unas pataditas similarmente si le disparas a estaciones espaciales o naves en sim city 2000 las iglesias aparecen aleatoriamente en áreas residenciales desafortunadamente pueden ser un poco molestas ya que no contribuyen impuestos a tu presupuesto es posible demolerlas pero cuando lo haces dos iglesias más aparecerán en otras áreas residenciales esto puede continuar hasta que toda tu área residencial está llena de iglesias que no te darán ni un centavo en impuestos en el sim city original demoler iglesias iniciará un desastre esto es irónico ya que se opone por completo a las creencias del creador también está el maravilloso código de iglesia si escribes cualquier palabrota en el juego recibirás un mensaje que dice amigo tú también lo eres y empezarán a aparecer iglesias en cantidades alarmantes paper mario edición dark star tiene a un waka que te atacará en venganza por cada golpe que recibe él se hará más fuerte en el octavo golpe que es el final él se convierte en un super jefe que está rodeado de fuego y tiene mucha más vida que cualquier otra cosa en el juego además de que provoca daño increíblemente elevado para que tengas una idea un gameplay que muestra cómo vencer a este jefe dura una hora y en dark souls 3 tú puedes atacar a la alta sacerdotisa emma de lothric cuando la conoces por primera vez al inicio del juego esto es un gran error ya que atacar la llevará a un encuentro con el bailarín del valle boreal mucho antes de lo originalmente intencionado ya que el bailarín es un jefe del juego tardío además de que es considerado una pesadilla absoluta incluso en los estándares de dark souls es casi seguro que morirás un montón si de alguna manera eres capaz de vencerlo en la batalla tendrás acceso temprano al castillo lothric si eres capaz de vencer a un jefe que usa demasiados ataques difíciles de predecir en un nivel donde todos esos ataques probablemente te harán un game over instantáneo honestamente lo mereces intentar romantizar a más de una o incluso todas las chicas a la vez en persona 5 resultará en grandes problemas cuando llegue el día de san valentín todas sabrán de esto y te van a encarar en busca de una explicación ah bueno el protagonista está en el suelo fallout 3 tiene el sistema de karma buenas elecciones morales te darán buen karma que te premia con cosas como regalos aleatorios y las malas elecciones te darán mal karma un mal personaje siendo el blanco de mercenarios y cazarrecompensas que te atacarán de formas aleatorias en busca de tu cabeza en the elder scrolls 3 morrowind tú eres libre de matar a quien desees sin embargo si matas a cualquiera involucrado en una misión principal perderás la oportunidad de completar dicha misión esto incluye la historia central haciendo el juego imposible de vencer pero al menos recibirás un mensaje que te explicará cómo has arruinado al planeta y deberías restaurar tu partida guardada spelunky tiene los altares de kali que sirven para hacer sacrificios usando criaturas vivas o muertas a cambio de favores si destruyes uno kali estará enojado y te atacará con arañas destruir otro altar hará que tu pie esté encadenado a una bola que te ralentizará severamente destruye otro altar y tu nivel se irá a la miércoles mientras te aparece un fantasma hostil en la serie de sonic adventure los caos son compañeros útiles mascotas que están a tu lado para ayudarte como puedan si te pones demasiado hostil con tu cao haciendo cosas como saltar encima de uno primero no te harán caso y si eres demasiado malvado dejarán de comer e incluso morirán tempranamente sin posibilidades de reencarnarse runescape tiene una manera única de lidiar con los tramposos y hackers si el juego detecta que un jugador está rompiendo las reglas desterrará al tramposo a la bahía botánica donde recibirá palabras de regaño en frente de una audiencia de otros jugadores después de eso la audiencia tendrá la oportunidad de votar en el castigo del tramposo ya sea aplastado por la garra de la justicia ah bueno devorado por un gusano del abismo o vaporizado por los dioses hoy este castigo viene acompañado de un baneo permanente para el tramposo esto como mola de 2013 no hay personajes amigables fuera de las cinemáticas pero están los conejitos neutrales matarlos está perfectamente bien a menos de que estén haciendo más conejitos si matas a uno el otro se transformará en un súper conejo que es increíblemente ágil con música metal de fondo un resplandor inquietante mientras te ataca enfurecidamente no es la criatura más fuerte del mundo pero es tan rápida que será muy difícil atinarle y eso ha sido todo amigos míos espero se hayan entretenido hostia que movida de os va a subir así que suscríbanse para no perdérselo esto es lo que viste en ello déjenme su la y nos vemos pronto adiós